PESOE y Unidos Podemos comienzan las negociaciones para buscar acuerdos parlamentarios. Lo hacen con un primer acuerdo en el Congreso en el que además de los líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, participan varios diputados de ambos partidos. Desde el PSOE se enmarca esta reunión en un espacio de diálogo que tenga continuidad en el tiempo. Desde Podemos se destaca que servirá para trabajar para construir una alternativa progresista de gobierno y abrir una relación diferente con los socialistas. Estas negociaciones siguen a la entrevista que Sánchez e Iglesias mantuvieron hace tres semanas. También se produce después de que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ofreciera al grupo de Podemos entrar en el gobierno regional. Además llega el encuentro cuando Sánchez ha acordado con los socialistas catalanes un plan para trabajar en una reforma constitucional federal. En la agenda de esta reunión están cuestiones políticas generales, entre estas el debate sobre Cataluña, empleo juvenil, renta mínima para mayores de 50 años, salario mínimo o la corrupción del PP.